La pista de la avenida central inaugurada hace tres días por el alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo, ya tiene su primer hundimiento. La pregunta es a qué se debe que en menos de una semana la pista esté en esas condiciones. Si en este poco tiempo tiene este problema, ¿cuál será el rostro de esta avenida en unos meses? Respuesta que tendrá que brindar la Gerencia de Desarrollo Urbano. Pero ese no es el único problema. Frente a esta renovada vía está ubicado el Colegio González Prada. Y ante la carencia de semáforos y rompemuelles, se convierte en un gran peligro para los escolares y peatones que transitan arriesgando sus vidas. Continuamos con el recorrido. Vemos que en el cruce de central con Bolívar el caos y el peligro que corre la gente es peor. Las motos, combis cruzan, giran o se detienen donde y como ellos quieren. Uno de los más perjudicados son los estudiantes de la UNTEX, que a diario tienen que vivir con este caos y desorden en las avenidas. Hay bastante problemas para nosotros, para los alumnos que estamos acá en la universidad. ¿Qué le pedirías a la autoridad distrital? A la autoridad. Bueno, que ponga más énfasis en este punto, que estamos aquí nosotros teniendo muchas dificultades con las motos que cada rato se cruzan. Se hace más difícil cruzar. Al mismo tiempo hay personas con discapacidad que también se les dificulta cruzar. Faltaría que las autoridades coloquen, aunque sea un bypass, una zona donde puedan pasar, porque ni siquiera hay para que los discapacitados van a cruzar. Esperemos que el alcalde y sus funcionarios del área encargada realicen obras que duren a largo tiempo y que tengan en cuenta la gran ausencia de semáforos en las avenidas. Esperemos que el alcalde y sus funcionarios del área encargada real.